Observen, observen, observen Corto de su momento 5 nuevos videos de Rammstein Estamos aquí, por lo tanto, con la guitarra Espera, espera, espera Segundo, Chuseco ¿Cómo era? Pa, 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 me falta uno A ver, va Pa, 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 pa Pa, 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 pa La tengo, la tengo, va Carolina conmigo, siempre va Dice wow Yuse con ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Tú vas tan lejos con tu sabiduría Eres grande Enorme En tu cabeza es charro al papá Pensaste que va todo lento Pero jamás Es un pensamiento loco Que tienes dentro Tú vas Hacia ella Te dio que no No, 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 no No, 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 no La más grande De todas Con mucha paz Poner de onda a tu vida Acabas de hacer Lo peor Tu no trevas Tu vas Hacia allá Así como una mujer Abandona un amor Lo deja cantando Eso no caía en la vida Y dice Vamos, vamos, vamos ¿Qué está pasando acá? Esto es mi guitarra corto El corto 5 Hace mucho que más hacía Corto 1 Se dio la situación